Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y él es... Daniel Ríos. Danielito. Hoy vamos a tratar una tendencia que está en YouTube. Ya lo he visto mucho y he visto uno que otro video donde se van a comer y piden lo que pidió la persona de enfrente. Daniel no ha visto ningún video, entonces... Pero quise que me acompañaran en esto. Entonces ahorita vamos a pasar primero al McDonald's y hay mucha gente. ¿Cuál era tu plan? Pararnos ahí y ver cuando pase alguien... Una familia grande o unos gorditos. Y formarnos atrás de ellos. Y para pedir. Hay muchísimos carros, entonces yo creo que ahorita es momento. No hemos comido nada en todo el día, se nos pasó el desayuno. Sí, pero ¿cómo vamos a saber qué pidió? Pues nomás... Hasta que explodé. Nomás vamos a decir que queremos lo mismo que a la persona de enfrente. Vamos a dar la bolsa y vamos a ver a ver qué... Pero le dije a Daniel que quiero pedir doble. ¿No, Daniel? ¿Qué tal que es algo peor que gusta? ¿Eh? Es un surprise. ¿Qué tal que pedimos doble? Pues... Sí, porque va a ser bien poquito. ¿Te imaginas si nomás es una persona la que va enfrente? ¿Y si es alguien que...? ¿Y si nomás pide una bebida? ¿Si quiera que nos den dos? Ajá. ¡Que amos! ¿Qué es lo que te apura? Que nos quedamos con mucha hambre. ¿Qué tal y que piden ensaladas? No, pues lo que sea no lo vamos a comer. Un kids' meal de niños. ¿No es la gualma, Lailén? Llegamos, llegamos. Bueno, a lo mejor sí siguen el canal de vlogs, ya han visto que... Seguido. Seguido nos ven por aquí. Yo creo que hasta nos conocen los muchachos de aquí. ¡Qué vergüenza! ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, las muchachas. A ver. Vamos a pedir lo mismo que estos güeritos de aquí. ¿Son güeritos? ¿Qué son? Traen un perrito. ¿Puedo obtener el mismo orden que la persona en frente de mí? ¿La persona en frente de ti? Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Doble? ¿El güerito? ¿Puedo obtener el doble? ¿Como dos ordenes de la misma? ¡Mamí! ¿Tienes el mismo ticket o el mismo ticket? ¡Same ticket! ¡Mamí! ¿Tienes más? ¡Eso es lo que pasa! ¡Mamí! Que no, Dailin. Que no se va a pedir. Tenemos que comer lo que los de adelante piden. ¿Qué? Nosotros no podemos ordenar nada. No me... ¡No! ¡Dailin! ¡Ya falló este reto! Sí, nos van a dar galletas, Dailin. ¿Qué tal que los de adelante pidieron galletas y un juguete? Te van a pedir un juguete. Es una sorpresa a ver qué pidieron. Mira, a ver, traen un guaguado. Es una pareja. Traen un perrito, Dailin. Yo creo... ¿Pero son señores grandes o...? No, no tantos. Ni siquiera me dijo el total verdadero. Creo que no. ¿Qué piensas? Vamos a ver lo que pide la demás gente. No creo que... Sí, sí, son señores. No creo que vayan a pedir cheeseburgers. Dos hamburguesas buenas porque es una pareja. Entonces, cada quien son... Y pedimos doble. No manches. Está bien. Entonces, si pidieron dos hamburguesas, nos van a dar cuatro hamburguesas, Dailin. Pues somos cuatro personas. Pero los niños no cuentan. Lo que no se coman ellos, no lo coman nosotros. Y... ¿Sabes qué? Ya me está dando nervios. Se me hace que sí, nos van a dar bien mucho. ¿Eh? Con dos dólares pagó. ¿Qué? Entonces, ¿por qué vino? ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro dólares. ¿Qué pedo? ¿Qué? Cuatro dólares. Pero se fueron. Y ni vimos qué rama. Dos bebidas, yo creo. Dos mochas frappés. Todos nomás pidieron uno. Un peo total. ¿Por qué la gente no come? Bueno, vamos ahora al buen disno. Con dos mochas frappés. Mira, Dailin. Te pedieron un chocolate para ti. ¿Lo quieres? ¿Por qué no nada más dos? Digo, uno pidieron la pareja entonces. Es porque yo pedí doble que ellos. Bueno, lo bueno que sí nos gustan los mochas. Wendy, vamos a pedir lo mismo que un trabajador. Es su nombre, yo creo. Ese sí va a comer. ¿Sí? Sí, porque se viene de tabaja y hambre. Le da gusto a ver. ¿Todos otra vez pidió doble? Sí. Que sean como unos cinco trabajadores allí. No, manchita. ¿Cómo le haremos para saber si viene un cuarto? A ver. No, viene una sola persona. ¿Cómo se pide? ¿Eh? Sí. Oh, una limonada de fresa. Hola, ¿puedo conseguir lo mismo que la persona en frente de mí? ¿Cómo se pide? ¿La misma exacta orden? ¿Todo lo mismo? Eso es. Ok, ¿puedo conseguir doble? Ahí dice que. Nomás unos nuggets. ¿Puedo conseguir doble la orden? Está riéndose. ¿Quieres hacer todo? Sí. Ok, ¿me lo sabes? Eso es. Ok, $23.50. Esa es la primera vez que nos vemos. Gracias. También. También. A ti también. ¿Son nuggets nomás? Pidió nuggets y algo de barbecue. Cuesta $5, entonces me hace que es como una hamburguesa. Y viene solo. Estaba en la recepción. Ah, sí. ¿Tú estás grabando el video? ¿Y qué? Un segundo en la descripción. ¿Quieren salir? ¿Eh? ¿Quieren salir en el video? Wallaby es nuestra receta. Ok. ¡Han un buen día! Gracias. ¡Tú también! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yay! ¿Dónde me paro? A ver qué vamos a comer. ¿Eh? ¿Te conocieron o qué? No sé. No creo que sepan. Entonces, ahí nos dieron dos limonadas. Ya oyeron a muchacho. Dijo que la calidad es su especialidad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? La calidad es su especialidad. Chicken. Algo de pollo. Y pidió que con barbecue sauce. Nuggets. Ay, de lincita ahora se usa a comer. ¿Ya? Sí, paramos a comer. ¿Y ven que limpié la troca? ¿Se ha mantenido limpia, no? Sí. A ver, dale al gordito de este. Creo que cuando te cuestan las cosas sabes valorar más. No, bueno. Oh, mi vida. Vamos a parar y ahorita... De seguido. ¿Y a qué vamos a comer? ¿Quieres ir de la casa? Oh, hay que ver qué tiene la hamburguesa. ¿La otra limonada? ¿Ves, la lincita, que no estuvo tan mal? Nosotros ya habíamos comido, pero los... Digo, nosotros no. Pero los niños ya habían comido en la casa. Es una hamburguesa de pollo con jamón. Este... Cebolla, mira la cebolla de esa. Se ve bueno. Sí. Mira. ¿Queso o jamón? ¿Jamón? Queso. ¿Qué? Nunca habíamos pedido esto. Ah, Wendy, ¿cómo se llama? Home Style Barbecue Chicken. ¿Vas a volver a pedirlo? Sí. Está chido esto para probar cosas nuevas. ¿Verdad? Sí, sí. Ojalá alguien después de... Cuando yo pido en el... Así en la... En el... Wendy's o algo. Pasar atrás de mí y pidiera lo mismo que yo. Un montón de galletas. Un montón de nuggets. Papas. Lo bueno que pedimos doble. Nos estamos arriesgando. ¿Qué tal? Y que piden una orden grande. ¿Verdad? Sí. Pero es que como... No sé, es una persona. Todo está bien rico esto. ¿Ya dónde vamos a ir a... El rato a comer y a cenar? ¿El taco, bien? ¿Sabes a dónde está bien él? Hola, a los tacos allá mexicanos. Tienen un drive-thru también. Bueno, estaría chido. Creo que me va a gustar hacer esto más seguido. ¿A qué sabrá una limonada? Muy buena. Buena. ¿Esto? ¿Y cuántos chicas Nanes pidió? Pidió 10 piezas. Para una sola persona. Iba solo. Y aquí fueron 23.62. Y allá en el McDonald's. Nomás 4 dólares. Imagínate si llegáramos atrás de cuando vengo yo con mis amigos de trabajo, ¿te ves? ¿Cuánto piden? Pues somos como 5 y cada quien... ¿5 gordos? Sí, cada quien. No se crean. Cada quien la... ¿Qué piden? La de triple carne. Vamos por una nieve. ¡Nieve! 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 Del Dairy Queen. ¿Vamos al Sonic o al... Bueno. Al Sonic. Se me hace que no va a ver gente. Al Sonic. Aquí, aquí. Y ya nos damos la vuelta. ¡Hi! ¡Mami! ¡Y eso no es mi chica! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sonic! Ya es el segundo día. Segundo día, muchachas. El, el, el... Ayer, fuimos a una quinta. ¿Aquí, aquí, aquí, aquí? No, es aquí. ¿Dónde pido? Al otro, al otro, al otro. Ahí. Tengo que pedir aquí, o hasta allá a la ventura. Ok, ok. Can I get the same order as the person in front of me? Can I get the same exact order as the person in front of me? The last order you got. ¿Tres veces? Sí, mueva la cabeza. No sé. ¡Mueva la cabeza! Triple. Everything. I want three, for three people. Ok. Tres, ocean water. ¿Qué será eso? Agua de mar. No sé, dos mozarelas tex. Chiquitos, también, todo es small. Es lo que me ha sorprendido de la gente, que todo lo compra chiquito. Y nosotros somos bien dragones, siempre pedimos... Mozarelas tex. Nada más pidieron como snack. ¿Y nada más pidieron eso? ¿Todo son como siete dólares que pidieron? ¿No se paga? Yo no traigo dinero. No. Nunca había pasado aquí. Se me hace que nos vamos a quedar con hambre. ¿Y es para acá? Son palitos. Son palitos. Como cuatro palitos chiquitos. Y hoy... Viene Adán con nosotros y Daniel y yo. Entonces queremos para tres personas y estamos pidiendo el triple hoy. Ayer pedimos el doble de todo. Ayer se puso a llorar porque no pedí galletas en el Wendy. Andale, es lo que estábamos pensando que nosotros siempre pedimos. Es que la gente viene y nomás a snacks. Y nosotros venimos a comer. ¿Verdad? Oles decía que ya no regresamos porque ya era noche y luego fuimos al cumpleaños de mi hermano. Y ahí comimos pastel y paletas y bla, 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 que ya veníamos llenos. Ya hasta la noche, como las doce de la noche, Daniel sí cenó algo en la casa, pero ya era noche. Entonces mejor hoy. Ojalá y nos valga. ¿Sí? ¿Uy, cae? ¿Nos vale? ¿Uy, cae o qué? ¿Qué nos vamos a dar? Según son unos palitos chiquitos y unas bolitas de papa chiquitas también. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. No sé qué es un ocean water, pero vamos a probarlo. ¿Nos va a pintar los dientes? A ver la primera. La primera mía. ¿Qué dijo? No entendí. ¿Hay carretas este? Tres de estos chiquitos. Bueno, ya vamos a probarlo. ¡Ay, caray! ¿Qué tal, Daniel? No sé. Es como... No les voy a decir porque quiero que Daniel lo pruebe. No era lo que me esperaba. ¿Ya lo probaste? Es como soda... ¿Nos conoces? Ya no sé. Es como soda con fresa y... ¿Está bueno? Pues ahí decían que era... Limón y con... Strawberry. Un A de limón y dos A de Strawberry. Entonces fue una bebida especial. Nunca habíamos... No sabemos que hacían bebidas especiales. ¿Es cuero o qué es? Es como... Burbujas. Burbujas. Gracias a ti también. ¿Y aquí cómo le vas a hacer que la última orden queda raro? Pues no hay nadie. Tenemos que superarnos. A ver... O pues allá tampoco no había nadie. Sí, era la... No más que la última. Sí, era la... Era una troca. Era una troca. ¿Nos esperamos? Pues ahorita a lo mejor ya también está una troca allá. Parqueate mientras comemos esto. Sí. Vamos a esperar que llegue alguien aquí al Burger King para pedir también. Porque esto es muy poquito, ¿verdad? Sí, a ver, saca. ¿Sí? ¿Están bueno? Ajá. Bien. Esto sí está... Tiene como muchas burbujas. Ya llegó la... Primera. ¿Qué damos? ¿Qué damos? ¿Tres veces otra vez? Sí. Hola, ¿puedo obtener el exacto orden de la persona en frente de mí? Es un hombre, entonces... Mira. Pero es mucho, ¿no? Es que es un... Es un hombre... ¿Y nomás es una hamburguesa? Pidió tres... Una hamburguesa... El combo con papas y eso. Mira, su bolsa también. A ver. Estuvimos esperándote, señor. ¿Cómo estás? Bien. Baby, $44,92. Dice que tres Texas Whopper dobles, doble carne, tres papas medianas y tres Sprites medianos. Ok, no me gusta el Sprite. Es poquito, ¿no? Para un hombre, Daniel. Daniel normalmente pediría... No, pues una hamburguesa. Con todo, papas también. Pero papas medianas y una sodita mediana. No. ¿No te comes una soda entera? No, está muy grande. Ah, ahora te haces de la boca, chica. No, vas a ver. ¿Qué? La mediana está grande. Ok, ahí viene. Miren, miren, miren. Y la grande está demasiado grande. Sí, es como las del... Como las del... ¿Ves? Esta soda está bien. Bien, gracias. Gracias. Gracias a todos los días. A ti también. Oh, unas papas de... Oh, son de esos chicken fries. Oh, espérate. Oh, vienen papas y... Papas de unas y papas de las otras. ¿Por qué está tan grandota? La Texas Whopper. Texas Whopper. Doble. Doble. Mira, está como su cara de Dailin. ¿Eh? Este es de esta. Y unas de estas. ¿Quién se las comió? Yo. ¿Sí? ¿Eh? Un poco de... Sí. Me gusta. ¡Sí! Este... Esta persona sí supo pedir. ¿Verdad? ¿Verdad? No era como... Los demás. No manches. Esto está bien grandote. Miren. Como... ¿Cuánto pesará? Como una lima. No, como media cima. Nada más pesada que el Big Mac, ¿verdad? Sí. Está bien grandote. Nunca había visto nada tan grande, sí. Pero ok. Ok. No creo que se salió del trabajo. Porque iba solo. O eso es tan rica. También tiene tocino. Ay, se me atoró la papa. A mí, se me atoró la saliva y me la... Gracias por la información. En el cuarto me jugué con saliva. Ahí entrando en el cuarto de mi mamá, papá a mí, me estaba jugando con saliva. Pobrecita, habla al 9-11, duelen. Ya están con eso. Yo no me había dado cuenta que tenía jalapeños, pero ya hasta que dijeron ellos que pica. Tiene mucho. Tiene mucho jalapeño. Y no sé qué, por qué está bien aguado el pan de abajo, es lo que estábamos diciendo. Miren, este es el pan de abajo. ¿Por qué? Teoría. ¿Teoría de por qué está aguado? Ajá. Porque a lo mejor ya la tienen hechas. Porque acabamos de llegar. ¿Se romó? Peor de ninguna, ¿verdad? Se le va a salir por la boca otra vez. ¿Sí pudiste? Adán, ¿no, verdad? No, sí, se ve con un guapo. Se ve entero todo bien. Y miren yo, nomás la destruí. Así es como me como una hamburguesa. Y yo no le saco nada, nomás el chile y el pan de aguado abajo. Y yo creo que nomás me voy a comer esto para arriba. Ahí sí, nomás la carne. Ya nada más vine a pagar las luces, Danielito. ¡Vámonos! Ok. Ya se quiere ir a dormir. Ok. Nomás dice. Ahí va. Ve, ve. Ahí voy. Ahí voy. Bueno, muchachos, ya hemos llegado al final del video. Ojalá y nos perdonen el desayuno. Nos saltó. Díganos si les gustaría que hagamos otra vez este... Como este, ¿qué es un reto? Díganos si les gustaría. A mí sí me gustaría ir a otros lugares a tratar también. Pero me gustó, me gustó porque pedimos como algo diferente de lo que normalmente pedimos. Y sí me gustaría hacerlo. Entonces díganos si les gustaría. Y estuvo padre porque íbamos los tres y no sabemos ni qué onda. Si nos iban a dar demasiado, nos iban a dar muy poquito. Pero estuvo bien. Si les gustó, regálenos un like. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!